Amina, compuesto derivado del amoníaco. Amina, compuesto derivado del amoníaco al sustituir uno, dos o tres hidrógenos. Amina, compuesto derivado del amoníaco al sustituir uno, dos o tres hidrógenos, dos hidrógenos, dos hidrógenos, dos hidrógenos, dos hidrógenos. Si pusiera un radical etil, pues sería etilamina. Pues he sustituido, con lo cual sería secundario. Por ejemplo, puedo poner etil, n-metil, digo no, n-etil-metil-amina. Eso quiere decir que me he sustituido un hidrógeno, un metil. Y para no confundir el etil con que fuera como radical en el metil, que no puede ser, pero bueno, se puede pensar radicales más grandes. Se le pone un N aquí para indicar que el etil va en nitrógeno. Lo que hemos dicho de la tabla esta. Las aminas están muy por debajo de los ácidos carbosílicos. ¿Vale? Entonces los ácidos carbosílicos tienen preferencia sobre las aminas. Para nombrarlas, cuando son principales, como hemos visto, se pone amina al final. Pero cuando son secundarios, se pone amina. A mí no. Por ejemplo, vamos a poner tres carbonos, un oxígeno, un ácido carbosílico. Si le volgamos de aquí un NH2, aquí el NH2 ya no es la función principal. No es propana, yo que sé, ácido propano y camina. No. Este tendría tres, este tendría uno, este tendría cuatro. Esto sería ácido propanoico. Y para indicar este sustituyente, que quita un hidrógeno, sería dos amino. Ácido dos amino propinoico. También lo podemos juntar con el benceno. Es decir, ¿qué pasa? Ponemos que un NH2. Esto se llama no bencenoamina, sino fenilamina. El radical del benceno se llama fenil. Vale? Entonces tú le puedes decir que es un radical que va con la amina. ¿Ok? Adottero.